Maxi, triunfo importante que se consigue hoy, con la notación ahí de arriba. Si, si, un triunfo importante que bueno, siempre es bueno empezar con el pie derecho y hacerlo contra un rival que nos dio pelea hasta el final, un rival que está muy bien físicamente, yo creo que tiene un plus muy lindo. ¿Para quien fue la celebración del tanto? Para mi señor, para mi hijo que viene en camino y la nanita que ya tiene dos años. Para todo delantero es importante marcar, sobre todo en un inicio del torneo, para ti sin duda lo es. Si, si, claro, nosotros vivimos de esto, así que siempre que hagamos gol es más importante. En la prueba te decíamos, vas a hacer un hito por ahí. Si, si, pero bueno, gracias a Dios, el de arriba estuvo conmigo y bueno, se me dio por anotar. ¿A qué apunta Municipal? Si bien es cierto es el inicio del torneo, pero ha demostrado hoy que puede apuntar por ahí. No, vamos a ir paso a paso. Como dijo Mostaza, ¿no? Ahora, la última al hincha que ha sido el vino, ¿cudió ser presente? No, que muchas gracias por el apoyo. Nos apoyó contra un rival que, bueno, tuvo mucho la pelota. Nosotros lo tuvimos que esperar mucho porque está muy bien físicamente, como dije recién. Y bueno, le agradezco mucho y que no lo vamos de excepción.